Bienvenidos a uno de mis compañeros y compañeros de agricultor 88 En este video te presento John Deere 6603 vs Magic Ferguson 2685 Turbo En este video vamos a ver tres aspectos Fuerza, rendimiento y cual tractor es mas barato y las piezas Bueno ya iniciemos con el video Bueno aquí como nos acostumbramos en este canal Primero decimos lo que viene siendo la fichia técnica Osea cuantos caballos tiene el tractor y otras características Bueno iniciemos El tractor 6603 tiene 124 caballos la version nueva Es 6 cilindros con turbo en las dos versiones en la anterior y pues en la nueva En la vieja tengo que mencionar algo Tiene 4 caballos menos osea es de 120 caballos No se la diferencia lo mejor el turbo cambio o tal vez es 6 cilindros en linea Bueno 6 cilindros en linea es y con turbo Pero pues los dos tractores son 6 cilindros en linea No vería porque tiene 4 caballos mas Yo digo que es el tamaño pues un turbo un poquito mas grande No estoy muy seguro del dato Bueno tiene 103 caballos a la toma de fuerza 4x4 o 4x2 con cabina o sin cabina 230 litros de easel 4 válvulas hidráulicas me parece 12x4 la transmision osea 12 para adelante y 4 hacia atras Bueno este tiene pues una transmision parecida en los cambios nada mas porque pues no Pues la transmision mas grande pues se podría decir que la trae este tractor Yondir Ok 12 cambios hacia adelante y 4 hacia atras Sin cabina o con cabina 4x4 o 4x2 como lo consigas tu o como pues mas te guste como mas se convenga 4 cilindros con turbo 2 cajas de válvulas o válvulas hidráulicas 3 toneladas 385 kilos en el levante 110 caballos y 100 caballos a la toma de fuerza Bueno ahora si vamos a iniciar con lo primero de fuerza Obviamente pues el Yondir le va a ganar Aunque hay que dejarle una oportunidad a este tractor Algo que hay que mencionar es que Trabaja con menos diesel Pero no hace el mismo trabajo que aquel Osea tal vez si Pero con un implemento mas chico Porque simplemente pues 14 caballos si es una diferencia bastante enorme Aunque me digan No es una diferencia tan Que digas uy no no esta para decir Oh aquel tractor es mas fuerte No simplemente pues digamos En la rastra por unos 4 discos mas tal vez Pero no son tantos Estos tractores se les puede colgar a una rastra de 32 discos Que es a la que se le cuelga Este a este tractor La rastra de 32 discos Bueno yo he visto tractores de estos 6603 Asi igual al de imagen con rastra de 32 discos Y la ponen bastante bien Porque porque tienen fuerza Y aparte pues es 4x4 le ayuda mas Si fuera tracción en silla Yo en mi opinio le ponen una de 28 discos Para no forzar el tractor Ya que pues nada mas trabaja con Lo que viene siendo Tracción trasera No delantera Aunque eso se lo tienes que activar manualmente Con lo que viene siendo Botón de selección O palanque de selección De la 4x4 O tracción doble Eso se activa manualmente De hecho para dar un ejemplo Hay carros que Ya lo tienen puesto automáticamente Cuando entras a terracería Luego ya el carro Ya no tienes que poner la 4 Con el botón o palanca Y acá hay dos tipos Con botón es Creo Bueno en carro Les estoy dando el ejemplo El carro es en el tablero Y tu pones Según Es El numero 2 Osea tracción trasera Dependiendo verdad Tracción trasera nada mas Ya después 4 high Que significa pues Es la 4x4 Pero no la alta Osea que quiere decir Que nada mas Es para meterte en un terreno Cuando viene sin carga Se puede decir Y a la 4x4 Es cuando viene Tu troca o carro cargado Porque Para que simplemente Tenga mas fuerza todavía Para liberar Todo el torque De la bestia Bueno el torque Se libera Las revoluciones Que indica El fabricante Por ejemplo Las trocas De Casi todas las trocas Pues a 2000 revoluciones Donde tienen la mas fuerza A 5000 para arriba O 4000 Casi no tiene fuerza Ahí nada mas Si el motor zumbar Pero pues No tienen fuerza Bueno ya nos Fuimos mucho del tema Bueno en fuerza Pues obviamente El John Deere Porque puede un implemento Mas grande Y avanza mas En un trabajo en la tierra Pues le va a ganar Pero ya si hablamos De rendimiento Pues podemos decir Que cada quien Con su implemento Da un buen rendimiento Porque Porque simplemente Son tractores Que están diseñados Para diferentes No diferentes labores Sino diferentes implementos Por ejemplo Los mas difuervos Son con un subsuelo De 5 puntas Que es el mismo Que puede el John Deere Tal vez lo puede Como por ejemplo Un subsuelo De Las patas De 80 centímetros El subsuelo Y lo que viene siendo Masi Ferguson Pues un poco más chico El subsuelo ¿Por qué? Porque se va a forzar Bueno Bueno ahora si Pues como dijimos El rendimiento Puede ser igual Solamente que con un implemento Que pues Lo puedan O sea sea a su nivel Y ya lo que viene siendo Economía para tu bolsillo Pues el Masi Ferguson ¿Por qué? Porque simplemente La máquina cuesta menos Y si cuesta menos Aquellos cuestan Así como está en la imagen Un millón Y cacho Y estos cuestan Como 800 mil Si lo agarras Nuevo O semi nuevo Más o menos Depende de las horas Y como este Pues de las llantas Y todo eso Ya que las llantas Son caras Pero pues El precio va a ser menos Ya sea lo compres Nuevo O semi nuevo Y aquel Pues semi nuevo No va a haber Una diferencia muy notoria Porque pues Es más grande el tractor Y pues No creo que sea más lujoso O sea son iguales Literalmente La cabina y todo O sea tienen los mismos sistemas Pero iguales no son Porque cada fabricante Tiene su modo de trabajar Se puede decir Pero pues Lo que viene siendo El tractor más barato De esta lista Pues se lleva un punto Cada quien Se lleva un punto bueno En fuerza El John Deere En rendimiento Pues los dos ¿Por qué? Porque cada quien Con su implemento debido Porque este tractor John Deere Se cuelga Es un arrastre De 36 discos No la va a poder Lo vas a forzar Y va a gastar más diésel Pero si le pones Una de 36 No va a gastar tanto diésel Va a ser un buen trabajo Y pues Ahí vas a ver el rendimiento Igualmente Con este Masi Ferbosan Con el implemento que puede Y ya en economía Pues O precio más bien De piezas Y el tractor El Masi Ferbosan ¿Por qué? Porque es más chico Más barato Y las piezas No son tan caras La marca John Deere Acostumbra mucho A vender las piezas caras No sé Es un detalle Nada más Pero pues Siguen siendo buenos Los dos tractores Espero que te haya gustado Este video Adiós No sé siquiera No sé siquiera